... Aprovechamos para hacer una presentación formal mediante una nota escrita dirigida a las autoridades del Consejo Local de Salud, una nota que también fue dirigida a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Salud de la provincia, donde manifestamos la preocupación que tenemos a raíz de las demoras que se está sufriendo en la obra de ampliación del Hospital Sati y más precisamente en la obra de ampliación del vacunatorio. Como todos saben, estas obras se habían empezado a hacer durante el año 2017 y por diferentes motivos se fueron paradas, fueron suspendidas y a partir de diciembre del año 2017 ya la obra quedó paralizada y nunca más se volvió a poner en marcha. Así que en ese sentido hicimos una nota elevando la preocupación nuestra como concejales y como ciudadanos de Viedma y hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna respuesta oficial en ese sentido. Lo que sí sabemos es que hubieron anuncios donde se va a volver a licitar, por decirlo de alguna manera, la obra de ampliación y la obra de culminación del vacunatorio. Lo que sí va a demandar seguramente muchas semanas más, hasta meses, me atrevo a decir. Sí, por todos los trámites burocráticos que esto implica, seguramente se van a tardar algunas semanas más en ponerse en marcha nuevamente estas obras. Pero bueno, es importante que desde nuestro ámbito y desde estos espacios como es el Consejo Local de Salud podamos poner estos temas en debate y esperemos que nuestro reclamo haya servido, aunque sea, para que las autoridades provinciales se acuerden de que hay una obra inconclusa, de que le falta muy poquito por terminarse y sería importante, por el bien de toda la ciudadanía de Viedma, que esas obras se terminen de una vez por todas. ¡Gracias!